¡Es una Socio! ¡El de tus ojos! ¡Seguimos! ¿Cierto? Esta noche vamos a tener algo más bello que un eclipse. Más bonito que ir a atardecer en la costa. Más hermoso que yo recién levantado un domingo. Por primera vez creo que esa chigüiro va a tener mucho trabajo. Vamos a ver. Vamos a recibir... No, no. ¿Para qué? Soy así maduro. ¡Recibamos! Hasta más mi espectacular actriz modelo. ¡No ha hecho de todo! ¡Con ustedes! ¡La cosita esas brosa! ¡Cáterin Porto! ¡Guau! ¡No, guau! ¿Usted? ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Belleza! ¡Qué más! ¿Cómo estás? ¡Amiguis! ¡Amiguis! ¿Cómo es que viniste? ¡Asíéntate por aquí! ¡Guau! 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 ¡Guau de guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso está lleno! ¡Claro! ¡Gratis! No, 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 pero la gente, ¿sí o qué? Hacen fila desde las cuatro de la tarde, sin comida, sin nada. Y aquí está un aplauso para ustedes mismos, apláudanse ustedes mismos. ¡Aplausos! ¡Divinos! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Yo feliz. Hace rato te quería ver. Sí. Yo también hace rato la quería ver. Porque bienvenida, bienvenida al programa. Porque muy felices. Estamos aquí con usted. ¿Me tocará a mí o qué? Ay, yo no sé. ¿Por qué no nos quedamos mirándonos todas las horas? Ah, pues si quieres. ¿Y el que primero se ría o el que primero llore qué? ¡Prenda! ¡Da! Ah, pero solo traigo esto. ¡Ah, perdió! ¡Ah, perdió! Él pensó que ya se alumbró. No, mentira. Bueno, ya. Bueno, sí, madurez. Sí, profesionalismo. Qué belleza verte así de frente. Ojo que yo no estoy echando perros, ¿ok? Espere un momentico. ¿Qué pasó? Ay, chiquiro. Mira, me acá tenis, ¿eh? Haz que tu belleza me patrocine. Es que el chiquiro, el chiquiro es mi sensei. Cuando yo estoy así que toda la sangre se va para un solo lugar. ¡Oh! ¿Sí me entienden? El que le tendría la atención. Entonces, yo voy. Hay niños, ¿no? Le invoco al chiquiro. Si quiere, hacemos más. Ah, bueno. Ah, no, no, pues, digo yo. ¿Esto qué horario es? No, esto es hora. No, si toca lo ponemos a las tres de la mañana. A mí no me ponga con exigencias, pues. Ay, no. Ah, ¿qué cuándo era yo? A las cuatro de la mañana lo ponemos. Ay, belleza. Ay, no. Oye, estaba nerviosa. Ay, sí. Eso le estaba diciendo a Yuli que era impresionante cómo sentía, como maripositas aquí, como si fuera la primera vez que me fuera a parar en un escenario. Eso pasa. Yo también tengo maripositas aquí. ¿Dónde? Aquí en el estómago. Tengo parís. ¿No serán parásitos? Porque por lo general se confunden las mariposas con los parásitos. Yo creería que son mariposas, la verdad. ¿Sí? Sí, aunque si me purgo salen, pues. Pero creamos que son mariposas. Son mariposas, no matemos el romanticismo, son maripositas. Maripositas. Ay, qué más puede. Venga, no. Concentrado, ¿saben? Aquí. Vení. A mí me dieron que te gustan las entrevistas en tu cuarto. Es que no, que es que las entrevistas me conocen más en mi cuarto, en mi habitación. Bueno, pero eso depende de quién. Yo no me voy a meter a todo el mundo en mi cuarto, ¿no? Ah, a mí me metería en su cuarto. Pues depende. ¿Depende de qué? Si te portas bien, yo te dejo entrar. Con la porto, yo me porto muy bien. Muy bien. Yo soy bien. No, pero venga, hagamos una cosa. ¿Qué? Yo la voy a traer a usted a una pijamada mía. Vamos a hacer una pijamada. Vamos a hacer una pijamada. Pues yo traje mi pijama. Listo. Entonces, producción. Hagamos pijamada ya. Modo pijamada. Espera. Ay, ¿qué es esto? Párate, por favor. Párate. Eso. Este, ¿no? Ay, Dios mío. Es tu marido José. ¿Qué es esto? Eso fue de busna. Toma tu pijamada. Yo me voy a poner las babuchis. Pues yo feliz. Yo me voy a poner mis babuchis. Yo feliz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer o qué? No, no. Es que yo me voy a poner esta cosita. Estas son las mías. Si quiero, póngase las de las garras usted. Ay, no. Yo quiero ser la leoncita. ¿Qué es? ¿León o tigre? Yo no sé. Usted lo que es es una buena. Yo no sé si león o tigre. No me ponga a pensar en animales, mija. Espere. ¿Y qué hacemos? Espere, maletico. Vamos a hacer la entrevista en una pijamada. Pero ¿y de dónde nos acostamos o qué? No, no. No, primero la entrevista. Primero la entrevista. Después vemos a ver si lo otro pega. Ay, no. ¿Oíste? Esta es mi cama. ¿Cuál? Ah, ya. Eso. Usted se tira ahí. Y ahí estamos como, mire. ¿Pero qué? No. No. ¿Qué pasó? Ay, qué idea tan pelle la que tuve. Hubiéramos hecho esta entrevista así para más cómoda. Pero me veo linda con pijamita. Divino. Mira, te estoy viendo. Y puedes coger esta esmuada y ponétela donde tú quieras aquí. ¿Y por qué aquí? Pues no sé, más cómoda, más cómoda, digo yo. Yo quiero uno de estos para mi cama. Para mi mesita de noche. ¿Te lo regalo? Sí. Para que tú tomes, llegues a tu cama. Chuchuchu. Te tomas tu té. ¿Qué tomas tú antes de dormir? Tecito. Tecito. Sí. ¿Me cita a qué horas? Ah, té, té. Ah, yo te di tecito yo. Yo soy muy teso, pero ¿cómo hay que tecito? O tecito. No, no, tampoco me das. Es que todo lo enfoco hasta allá. Pero ¿por qué estás así? Ay, no sé, no sé. Soy humano, soy humano. Pero hablemos. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No sé. Es que mira, mira. Cate, yo me siento a ver. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Me siento que no sé que quién soy yo. ¿Quién eres? Me hace malta, cariño, porque imagínate tú. Yo vivo con un moscorrofio asqueroso. ¿En serio? Con Jessica Yu Jamie, ahí no tan horrible. Pero Jessica Yu Jamie es linda, te trata bonito. A ver, que me trate bonito. ¿No? Que sea linda, eso sí hay mucha discusión. Así de linda como tú. Bueno, ya. Concentrémonos. Profesionalismo. ¿Se te ve linda la pijama? ¿Cierto que sí? Sí, se ve linda. Gracias, mi amor. ¿Te puedes decir, mi amor? Mi amor. ¿Cómo te gusta que te digan? Como tú quieras, mi amor. ¿Te gusta que te digan? Cosota, mamadita, bebé. No, qué hueso. Bebé. Bebé. O ca. ¿Ca? Ajá. Cate. O Cate. 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 No, Cate, Cate. ¿Cómo te gusta? No me preguntas cosas, mujer. No, a mí me gusta. Qué personaje. Dios, y está sudando y todo. Yo no tengo calor. Claro, María. No, yo es para actuar. Es que yo lo hago para que la gente crea. Para actuar. Pero es que es tan orgánico que hasta suda. Yo soy, que eso no gusta que uno sude. Es muy bueno. Depende. Depende de qué. Ay, no, ya. Ah, bueno, así me. Venga. Eh, manejamos hermanos. Manejamos hermanos un montón. ¿Cuántas tenés vos? Ay, pues los que reconozco. ¿Cómo es? Los oficiales reconocidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sos hija de Dios, Mere? ¿Cómo hay? ¿Qué es eso? Más o menos. ¿Cuánta gente fue? ¿Hija de Dios, Mere? Mi papá es un personaje. ¿Y qué personaje? Hay que conocer a ese señor, pues. El señor Porto es un personaje. Papacito. Y tres matrimonios. Ah. Y bueno, y por ahí salí yo. No, pero muy bien, muy bien. ¿Cierto? Muy bien, sí, en su vida. Fue su vida y fue buen papá. Sí. Sí. No los numeraba. Usted, la 305. Así. Así debía ser todos esos manes que tienen un montón de hijos que no se acuerdan. Vos, el 82, hombre. Mira, a mi papá hay algo que se lo debo todo. Bueno, aparte de que, bueno, es mi papá, ¿no? La vida. Pero aparte, imagínense que yo me iba a llamar, me llamaban, Genpatri. ¿Cómo? O sea, imagínense que en este momento, preséntame, voy a entrar. Sí. No, pero no me voy a parar, qué pereza. Estoy en la cama, ¿verdad? Entonces, no Caterin Porto, sino Genpatri Porto. Genpatri. ¿Con ustedes Genpatri? No. No, imagínate eso. No, que uno diga, pase, estoy saliendo con Genpatri. La buena esa. No. No, qué hueso. La que tiene cara de Caterin Porto. Sí, sí, sí. Pues resulta que me llamaba Genpatri. Pues no me llamaba, me decían así mis tías y no sé qué. Y papá un día llegó y dijo, no. Llegó un día. Y dijo, no, un momento, me la llevo que la voy a registrar. Gracias, papi, me he registrado. Y me puso Caterin. Gracias a Dios. Gracias. Eso, por favor. Porque Genpatri, yo te voy a decir, pues, no hubiera sido pegón. ¿Cierto? O sea, todo hay que decirlo, pues, Genpatri. Eso es como un nombre ahí de una farmacia. ¿Una farmacia? O sea, ¿de dónde se les ocurrió llamarme Genpatri? Pero siquiera, no te llamaste así. A mí me iban a poner Brad. ¿Pit? No, Brad Zapata. Entonces no daba. ¿Brad Zapata? Sí, por lo de mi parecido a Brad Pitt, pues, chiquito, me iban a poner así porque mi mamá decía o Brad o George, por George Clooney. ¡George! Vení, si no vamos a poder contar las cosas personales. Va a ser una entrevista muy complicada. Genpatri, Genpatri. No, Brad, dale, Brad. Brad. Vení, en tu vida en Cartagena, ¿cierto? Naciste allá en Cartagena, ¿cierto? Sí, nací en Cartagena. Allá te pusiste buena, ya hiciste todo. Todo, todo. Nací, me crié en Cartagena, viví en Cartagena toda mi vida. ¿Y cómo es la vida de infancia en Cartagena? Pues, depende de dónde te toque. Yo me acuerdo que me la pasaba muy pegada mi mamá, siempre estaba con mi mamá, y como que nos reuníamos en las esquinas a jugar, jugábamos el quemado. Ah, sí, el quemado, sí. ¿Lo conocen? Que se paraba como un grupito, como un balón y a pegarle y tenía uno que salir corriendo. O jugábamos al escondido. Y me acuerdo que había una, que el escondido americano al escondido, eso no jugué. Porque ya eso incluía besos y no sé qué. Me extraña, Genpatri. No, era súper, era, mira. Mira, Brad. Brad, me acuerdo que todas mis amiguitas, a los 13 años, ya se habían dado besos y no sé qué. Niñas, no. Y yo era como, no. ¿A cuánto fue tu primer beso? A los 16. ¡Ay, sí, ay, sí, ay! Lo juro por mi hijo. ¿Vas a decir, pues, que a los 16? O sea, que a los 15 usted, ¡nada, Genpatri, nada! ¿Y por qué no te paramos? A los 16 se me hizo la cosa más horrible. Salí corriendo a la... Bueno, ya mi exnovio vive en Argentina. Sí, ¿qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué importa? Igual ya pasó. Fue mi primer novio. Y me acuerdo que salí corriendo a un baño, o sea, a lavarme la boca y yo... ¡Qué asco, me babió! ¡Ay, el beso vacuno! Que lo lamen a uno como una vaca, sí. No pueden besar así. No, hay que besar cómo. Pues no sé, pero no con baba. Ay, sí, baba no. Recuerden, baba no. Baba no. ¡Pao, pao, baba! Que salen ahí, pero a los 16 fue tu primer. Sí, y ya, no vamos a seguir preguntando qué más fue lo primero. No, tranquila, mija, tranquila, mija, que a mí no me importa ser el primero, me interesa ser el último. ¡Uy! Eso lo tiene súper afinadito. Vea. Vení, ¿y a los 17 te casaste, es verdad? No, me escapé. O sea, ¿usted probó el beso y dijo, esto es de... No. ¿Cómo fue la cosa? Me escapé de mi casa, me volé, pues sí, me volé. Y como a los tres años después de estar viviendo con él, me casé. O sea, pero te volaste a los 17. A los 17. A los 16 te casaste. Pero no con el del primer beso. Ah, ya. Con otro, pues, a los 16 primer beso. Porque le di el primer beso y como que dije, no, esto es solo para besos y no me gustaban los besos. Y este me puso los cachos, me acuerdo. Y ahí fue donde empecé mi novela. Ahí aprendí a llorar. ¿Y a llorar? Por amor o desamor o por traición. Y yo veía mucha novela. Entonces yo creo que eso como que ayudaba, ¿no? Claro, eso lo marca uno. Yo veía mucho, mi mamá, novela mexicana, eso era pegada. Entonces todo así. ¿Y este te puso los cachos, Estebo? Me puso los cachos. Fuera de que besaba bien maluco, te puso los cachos. O sea, mira. Me los puso. Pero después entendí. Yo estaba muy chiquita, él estaba más grandecito, pues obvio, yo era una niña de mi casa. Dije. Claro, y llegó el otro y volémonos con este. Eso fue lo que pensé, dije, qué loca. O sea, toda, siempre como muy correcta, muy de su casa. Y de pronto un día llegó el amor y me volvió lo que dije, me vuelo. Eso no lo hagan, niñas. Y te fuiste para vivir con este muchacho y toda la cosa. Y con él tuve mi hijo. Y nace tu chisquillo. ¿Cómo es que se llama? Alejandro. Ay, nombre hermoso. Divino, ¿no? Ese, Alejandro. Yo quisiera llamarme Alejandro porque ese nombre. Ese nombre es una belleza, pues. Ese nombre es lo más bonito que hay. Además porque tiene un significado y es como de magnánimo. Alejandro Magno. Tengo un primo por la casa que se llama Alejandro, pues le debe plata a todo el mundo. De manera muy magnánima, pues no le ha pagado a nadie. Mi amor. Hoy estamos hablando sobre mi rendición de cuentas. ¿Cómo es eso? Es que yo soy alcalde. ¿Eres alcalde? Claro, soy el alcalde de Chúpame Este Penco. ¿Y qué dice el pueblo de acá? Sí, sí, Casterlin, aunque parezca irreal, es verdad. Y soy el alcalde de Chúpame Este Penco. Y entonces yo pregusto. Ni a los chiquititos que están ahí. ¿Tú te enamorarías de un político? Uy, no, qué hueso. Sí. Ay, perdón con los políticos que hay aquí. Yo soy el único, mija, el único. El único que quede como un cuero fui yo. Nunca te enamoraría. No, qué pereza. No, 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 no. Horrible. No, pues, cada quien que se dedique a lo que quiera, pero, no sé, no, le creo mucho el cuento a los políticos. Y cada vez está como más difícil poder conectarse con alguien que realmente se motive por una labor que sea pensando en los demás y no en su beneficio propio, ¿sabes? El poder es algo que enreda la mente y cuando tú no estás preparado, puedes hacer uso de ese poder y lo hemos visto. O sea, no solamente pasa en nuestro país, sino en todos los países. Y la gente hace abuso del poder. Sí, sí, bueno, quedó claro, pues, quedó claro también. Quedó claro, pues, que no te meterías con un político como yo, no, tranquila, mía. Y esto que dicen que uno, que este agua no beberé, yo sí digo, no beberé. Tengo clarísimo. Cero políticos. Listo, ¿no? Entonces vamos a un corte comercial. Véala, como abre esa jetica, por Dios. Vamos a un corte, ya regresamos en esta pijama y ustedes no saben lo que se va a poner esto, ay, Dios mío, ya regresamos en Desusas. Parura. Sigo aquí haciendo de tripas corazón con esta mujer tan espectacular, muy inteligente, muy querida, muy fogosa, muy alegre. Digo, alegre, pues, en ese sentido, pues, recordamos en muchos, en el papel de la yuyuvista, es donde yo más la recuerdo, ¿cierto? Desde hasta que la plata no se pare. Y ahí fue tu vinculación con los ángeles y con todo este cuento místico, ¿cierto? Sí, es verdad. Yo creo que ese personaje llegó para mostrarme como ese universo o el camino, digamos, que a la espiritualidad, porque yo no creía en nada. Lo confieso, no creía en nada, absolutamente en nada. Y como que, bueno, me llega este personaje donde realmente Fernando Gaitán... Fer, Fer. Me dice, es un personaje que me acabo de inventar, él, se acababa de inventar el personaje, quiero que sea de la nueva era, porque le llaman nueva era, pero, bueno. Que sea de la nueva era, no tengo ni idea del tema, entonces necesito que estudies y te prepares para eso. Y el doctor Santiago Rojas, que trabaja como con... También estuvo aquí. También estuvo, divino, queridísimo. Él fue como mi maestro y trabaja con terapias de flores y hace terapias para las energías y todo, y él me empezó como a preparar. ¿Y cómo estamos aquí de energías? Bien. Pues tú estás sudando, no sé por qué, pero yo siento la energía súper bonita. Todos estamos como con un aura tranquila, hay niños que son súper puros, entonces... Yo creo que deberías hacer otro testeo mejor, que gente súper pura, que hay unos pecadores. Tú sabes que las energías es algo muy fuerte, ¿no? ¿Tú crees en las energías? Yo creo en las energías. Es muy fuerte. Cuando hay una energía como que choca, como una energía oscura, se siente de una o no. Yo me enfermo. ¿Cómo sientes mi energía? Divina. 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 O sea, siempre. Y yo que trabajo dos veinte, mi energía es una cosa impresionante. Mi energía... Pero siente mi energía, siente. ¿La sientes? ¿La sientes? ¿La sientes? Ay, no se me tiré así, venga. Vamos a una sesión que se llama Curiosidades. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Es verdad! ¡Oh, my God! ¿Qué escribiste? Que tenés un libro de poesmas. Pero no lo he publicado. Estuve a punto de publicarlo. ¿En serio? Sí. Pero entonces me di cuenta que todos los poemas eran muy tristes. Era esa época donde andaba de tusa en tusa, donde no sabía quién era, yo quién soy, ser o no ser... Y estabas todas confundidas y tal. Sí. Entonces escribía mucho, pero cuando empecé a revisar los poemas dije, yo no quiero que esto quede, esa tristeza quede ahí, como que eso es lo que le quiero compartir a la gente, ¿no? Y por eso decidí que no. Yo también. Y me lo guardé. Tengo un montón de poesmas. ¿Sí? Y que le he robado a un montón de gente y... Y es mejor no publicarlos, para que no me pillen, pues. Mira esa bellecita de camiseta azul. Cómo se ríe. Tú, mi amor. ¿Cómo te llamas? Tú. ¡Belín! Estaba así, matado con lo que estabas diciendo. Siento que la gente es matada con lo que yo digo y la gente es muy charla. Y también tenemos otra curiosidad, tenés canciones excretas. Sí. O sea, sos compositora, poesta y no sabíamos... Pues yo no sé cómo le quieran llamar, pero yo... Pues... Mis emociones las expreso así. Escribo. Es lo que hago desde chiquita. Entonces, como que... Tengo colección de agendas por todos lados. ¿Cuándo hagas? Siempre que veo una agenda distinta... ¡Pum! Y tengo ahí como que... Lo que estés sintiendo en el momento, ahí voy. Y escribo. A veces me las tiro de... ¿Qué es esto? Vea. Aquí hay una más. Veo una agendita para ti. ¿Es en serio? ¡Claro! ¡Ay, qué lindo! Pregunte por lo que no vea. Preservativo. Pero... ¿Pero tú sabías esto? ¡No! ¡Es que mire esta agendita! ¡Es suyo! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, gracias! ¡Tan linda! ¡Gracias! ¡Tan bella! ¡Ahí está! ¿Y tú no tienes algo de sojo para mí, no? ¡Ah! ¡Yo sabía que eso no podía faltar! ¡No, no! ¡He preguntado yo algo! ¡Aquí voy a escribir un estándar! ¡Eso! ¡Ah, listo! ¡Hágale! Un estándar de esos comedies. ¡Eso! ¡Eso! Aquí voy a empezar a escribirlo. ¡Exactamente! Y cuando ya así la gente está famosa, usted dice, eso lo escribí en el cuaderno que me dio su uso. Y ahí tiene su, vea, su MOOC también. ¡Ay, qué lindo! ¡Ese es para usted! Y este otro está, es para el hijo. ¡Para Alejandro! ¡ COCHE! ¡Para Alejandro que está allá! Así. ¡Hijo...! ¡¡Uy, mira la cabeza de todo el mundo así! ¡TRAAAA ¡Esas ganas de chisme a toda hora! ¡Fue impresionante! O sea, el paneo para y ¡PRAAA! Todo el mundo... Lo que es el chisme de paisa, mi hija, lo que es el chisme antioqueño, la gente es... Vení, y también cantas, porque yo vi que estuviste en un programa, en tu cara me suena, ¿cierto? Excelente programa, lástima, pichurria de presentador, mal, presentador de tu cara me suena, muy regular. ¿Cierto que sí? ¿Cómo era que se llamaba? Ah, se llama. Eh, Dani Hoyos. Muy regular. Muy regular. Miren yo a mí, yo hubiera hecho ese programa. Yo sé, ¿sabes que lo pensé? Claro. Decía, ¿pero qué les pasó? ¿Cómo pusieron este presentador? Que además cantaba y hacía chistes flojos y todo. Horrible, fatal. ¡Fofo, fofo! Pero la gente estaba matada con él. ¿Quién? Todo el público, la gente. La gente se mata con lo que sea. Ay, ¿cierto? Bueno, pero guapito sí era. No, no, no. ¿Qué es? Más lindo yo, más lindo yo. Sí, ¿verdad? Con ojitos, con sus ojitos ahí se las tiraba. Ja, 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 ja. Sí, ¿pa' qué? Pero tenía... ¿Pa' qué? Pero dice que los ojitos se parecen a los míos. Ja, 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 ja. Oeste, ¿qué puedes cantar? Pues no, ya no. Como que cuando chiquita eso era lo que me gustaba y no sé qué. Cuando entra tu cara me suena como que retomé otra vez esa conexión, pero... Pero yo quiero que cantes. Pero es que si canto, te encanto. ¿Qué le hace? Cantamos, mira, cantamos. Venga, guiara. Guiara, yo le ayudo. Aquí tenemos. Coja aquí. Eso, calentemos. Como los calentamientos. Me quede la pared. Ya la ayudo, ya la ayudo. Hay que tomar agüita. Sí, eso. Se paró. Ella, que estaba sentada, se paró. Para que sepan de una vez. Entonces. Ay, no. Yo tengo un calor, pase. Ya, unta un dedo. Entonces. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a hacer. ¿Qué? ¿Cuál canción? ¿Cómo así? Es que suena la cara ya. Dani. No me compare con Evo. Es que me siento, me pusiste a cantar y Dani la pone a cantar. Tranquila. Dani la voy a poner a hacer otra cosa. A cantar. Pueden a cantar. Entonces, ¿qué? ¿Cantamos allá? Vamos a cualquiera. ¿Qué canción va a cantar? Cantemos la canción de karaoke que siempre canto. Cuando está en karaoke. Pero entonces, calentamiento, panza. Lo ponen a uno a inflar la panza. Entonces es como. Yo le infla esa panza, déme diez minutos. Pues, por eso, para que. Para que se caliente la garganta. Y el. Le hago la del pisco. Pues. Es que no vi lo que hizo. Ah, sí, así. La del pisco. Listo. Entonces vamos a cantar la canción. ¿Cómo se llama? Ah, pero esto no suena. Sí, sí, sí. Hacer el amor con ocho. Listo. Con otro. Con ustedes. Cártel y parto. ¿Cómo ves que te ibas a llamar? Jim Patry. Jim Patry. Jim Patry y Zafiro. ¿Pero cantemos los dos? Dale. Listo, listo. Dale, pues. Suena, cédula. Amanecer con él, a mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal, me hablas, pero le falta madurar, es casi un niño. Haga de cuenta. Blanco como el chocut. Y sí. Sin ese dauro que tú llevas en el pecho. Fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. ¡Oiga, bien! Sin tus uñas arañándome la espalda. Sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta. Con esta gripa, claro. Sin tus sientes que torturan, en dulce yo no siento nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Hacer amor como yo. ¡No, no, 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 no! No es la misma cosa, hay estrellas de color rosa. No destila los poros del cuerpo. ¡Del cuerpo! Ambrosía salpicada, ven, te quiero. Hacer el amor con otro. ¡No, no, no! Es como no hacer más. Falta fuego en la mirada. Falta dar el alma en cada beso. ¡Damos el alma, damos el alma! Y sentir que puedes alcanzar el cielo. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ay, sí, ven, que canta muy bonito! ¡Hermosa, de verdad, que espectacular! ¡Hemos pasado maravilloso! ¡Ah, qué, qué, ah! ¡Perdón, perdón! ¡Eso, eso, es! ¡Vean, vean, esa! ¿Y ahora? ¡Ahora, espere, irá, que vamos con la pregunta de la directa! Pero, 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 como si me hubiera, no, como si supiera que veníamos una pijamada. Me traje la, la pinta perfecta. ¡Claro! ¡Ay, no! Diosito, sácame de esta. ¡Ay, me dio calor! ¡Ay, a mí desde hace rato, mija, desde que me dijeron que usted era la invitada! ¡Ay... ¡Hacer el amor! ¿Hacemos un dúo? ¡Hacemos un... ¡Ay! ¡Ay, no me hable de combinaciones, no me hable de esas cosas! Pero podríamos hacer un dúo a la vez que tú quieras. Me parece. Porque lo hicimos bien, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, María! ¿Les gustó? Lo podríamos... ¡Sí! Lo podríamos hacer mejor. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué emoción! ¡Me gustó cantar! ¡Ay, a mí me gustó verla cantar! ¡Ay, debíamos quitarnos una prenda! ¡No, no! Es una pregunta suelta. Uno hace esa vaina suelta. ¡Hombre, no pegó! ¡No pegó! Pero uno la tira prendida. Sí, sí. Estás lleno de prendas para quitarte. Yo soy una garra. ¡Miau! ¡Eso! ¡Miau! 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 Cuadrémonos, cuadrémonos aquí mejor. Ok. Que ese tigre me volvió nada. Oscar, la pregunta de la direct... ¿Qué fue eso? La directora, mija, de este programa es... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más pregunta? Oscar, aquí no te preocupes. ¡Ay, a su marido José! ¿Qué más pregunta es a ese señor? Espera, y ahora tengo una pregunta seria. ¡Ay, no! Dado que Los Ángeles son seres suprarrenales que están con nosotros para enseñarnos el camino y llevarnos hacia una nueva misión en el campo de lo astral. ¿Te gusta la actuación? ¡Ay, sí! ¡Peguémonos, peguémonos! ¡Ay, qué risa! Y nos damos almohadazos y que nos quitamos todo. No, pero si quiero contestar... Contesta, contesta. Sí, quiero contestar la pregunta de la señora directora. Sí, de la directora. De la directora. Yo creo que realmente la actuación no es mi... Es que no sé cómo decírselos, pero yo siento que a mí me sacaron del camino que yo había fabricado, que era como medicina, todo, y me pusieron en ese camino de la comunicación. Y la comunicación va en todos los niveles. He hecho radio, he actuado, soy presentadora. Y creo que cada vez que tengo la oportunidad de estar en algo así, por ejemplo, donde pueda compartir como experiencias, cosas que yo pueda decirles, ¡Ey! Si hay algo que es una energía superior, Dios, como le quieras llamar, universo, ángeles, luz, el nombre que le quieras poner. Gracias, un aplauso para ella. Vea, esta entrevista es que iba a durar mucho rato y eso fue dos cucharadas de caldo. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Ah, no, pues yo no me voy. Tranquila, aquí nos quedamos. Yo aquí me voy a quedar. ¡Aquí nos quedamos! Pues yo me voy a quedar con ella y ustedes también se quedan en Telemedicine. ¿Aquí? Sí. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias. Pico, yo me cojo con esta sabrosura. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!